Música Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas decisamente tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Hoy tenemos un vídeo especial gracias a Enrique Carlos Arias por dejarnos su cuenta Hoy para los nostálgicos y para los fans del Milan os traigo un vídeo que os va a encantar Y es que he juntado pues bueno muchas leyendas del Milan junto a algún que otro jugador de la actualidad Así que yo creo que os puede molar mucho esto Si queréis que hagan más vídeos de este estilo dejadme en los comentarios que equipos puedo hacer O incluso tridentes clásicos, de verdad todo lo que queráis me lo podéis decir en los comentarios Y os traigo un equipo bastante especial Y por donde empezamos, vale, he traído un equipo retro del Milan, vale Hay jugadores que son actuales, muy pocos y los demás son todo leyendas Así que empezamos con el portero, me gustaría haber tenido aquí a Dida Pero como no está en leyenda pues tenemos aquí a Donnarumma Es la mejor opción Ojo porque en el lateral tenemos aquí a Gianluca Zambrota, brutal leyendaza del Milan Tenemos a Romanogli, ahora pues es de lo mejorcito que tiene el Milan en defensa en el FIFA Y pasamos también a otra defensa que tenemos a Franco Baresi Que como veis aquí ha sido solo jugador del Milan, vale, no ha jugado para otro equipo Pasamos al lateral izquierdo, tenemos a Paolo Maldini, como no, no podía faltar Maldini Kaká, vale chicos, tenemos por aquí a Kaká, madre mía Kaká Pero es que veréis lo que viene después Tenemos a Vieira, que diréis, Patrick Vieira es más, bueno, del Arsenal, no, leyenda del Arsenal Pero bueno, ya que lo tenía por aquí Enrique pues lo he metido Que vais a ver aquí que ha jugado 4 o 5 partidos, verdad, si ha jugado 5 partidos en el Milan solo Pero bueno, como jugó en el Milan pues lo vamos a poner Tenemos a Roberto Bayo, sí señor, que jugó también para el Milan Y es un skiller así que tenía que ponerlo Y bueno, hay un jugador que no puede faltar en este Milan Que es Andrea Pirlo Yo lo tengo en mi cuenta también, de verdad, este Pirlo me flipa, vale O sea, cualquier carta de Pirlo me encanta, he probado muchas Y de verdad es un jugador que me encanta, lo tenemos por aquí, 5 de skills Pasamos a una también, madre mía, Sebchenko, que pedazo de leyenda Que como veis aquí jugó en el Milan casi 300 partidos Marcó muchísimos goles, es donde más goles ha marcado Sebchenko, esa increíble Y luego tenemos a Ibrahimovic y el equipo se queda así, vale Espectacular este equipo Quizás podría haber fichado a Lehmann o también quizás a Nesta Pero ya que tenía a Romano Goli, pues mira, lo he puesto por aquí también No sé, es un equipo retro, se puede hacer mejor Porque podríamos haber puesto a Seedorf, que es más leyenda del Milan Incluso a Gullit y demás, así que Si queréis que hagan más equipos o incluso ya no equipo entero Sino tridentes en plan, por ejemplo, puedo hacer el tridente clásico del Barça Ese aquel, madre mía Ronaldinho, Titi Henry y Messi O sea, podemos hacer muchísimas cosas Así que quiero y necesito vuestra ayuda en los comentarios, vale Que me digáis equipo, retro, no sé, duplas, tridente, retro De verdad, lo que queráis Y vamos a ver qué tal funciona este Milan retro De verdad, es que me flipa ver esto Es que es una brutalidad, yo que soy muy nostálgico del fútbol Flipo muchísimo con esto, así que nada Vamos ya a jugar que tengo muchísimas ganas Pues nada chicos, vamos a ver qué tal funciona este Milan retro Pero guau, qué locura tener este equipo en Ultimate Team Es súper caro, incluso ya os digo que se puede hacer muchísimo mejor Porque hay leyendas que se me han quedado ahí Que son más leyendas aún del Milan También Crespo, no sé, hay muchísimos Bueno, Kaká, Kaká Es un jugador que estuve a punto de hacerle un vídeo Pero no me gustó nada, no me gustó pero absolutamente nada Para yo este año tampoco lo he probado También está la carta Super Prime Que ojo, habrá que echarle un ojillo Y bueno, Shevchenko que empieza muy bien Y casi empezamos ganando ya con Shevchenko Madre mía, Andrea Pirlo, de verdad A mí Pirlo me flipa, en serio Me flipaba de jugador y en el FIFA De verdad, tenéis que probarlo porque va Muy, muy bien Madre mía, vaya pepo ha tirado Shevchenko Por favor, qué pasada, tío Me encanta jugar con este tipo de jugadores, macho No todo el rato en plan Jugar siempre con los mismos Este tiene 5 skills para adelante No, no, formar un equipo retro Como mola, qué guapo, tío Madre mía, cómo disfruto haciendo estas cosas Así sí se disfruta de los juegos Madre mía, cómo toca Este Milan Vamos, Bayo Esa es, chutamos, Bayo No, es el que yo también Tirando con la zurda, pues hombre ¿Sabéis qué leyenda me encantaría tener en FIFA? Me pasa de claro, a ver Fue una promesa que se quedó un poco ahí En la B luego Arsabin, tío Yo flipaba con Arsabin en el Arsenal Era súper fanboy del, la verdad Me molaría tenerlo ahí, macho Ahí, ruso, ¿sabes? Junto ahí así Madre mía Madre mía Madre mía Vaya golazo Vaya golazo Qué bonita jugada También me gusta jugar a veces así Que salgan este tipo de cosas Mola, mola Gol de Vieira De cabeza No, bueno Prefería una volea o algo Pero oye, no me voy a quejar Está divertida la jugada Está chula, la verdad Qué suerte Ay, caca De verdad Ibra Areola, por favor Te lo pido Vale, me ha dejado el pasillo Pues yo Yo paso Bueno, lo malo Que están todos cansadísimos La resistencia La vez Madre mía Espérate Nada, otra vez me ha dejado así Pasillito Pues otro gol Vamos, caca No ¿Qué dices? Estaba ya gritando el gol Por favor ¿Qué? Pues nada chicos Acaba el partido Primer partido bastante divertido Me lo he pasado muy bien Vamos a por otro Vale Me va a enganchar A ver si sale Sal, sal, sal con el portero Sal, sal con el portero Joder Vamos Vamos No No Tío No, no me pidas perdón O sea, mételo ¿Qué cojones? Tú Eso mételo Ibra, por favor ¿Qué me estás contando? Pero como no entra eso Tío Qué mierda De verdad Pues eso era lo que yo decía Vale, a veces te tira así Otra vez es de otra manera Chuta Joder Ahora chilena Chilena Escorpión No ¿Qué dices? Y no una fuera de juego ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Es que lo he visto Digo ¿A qué hace escorpión? No te creo Tío No te creo Bueno chicos Tenemos cambio y alineación Vale Ya que quiero probar a otros jugadores También retro del Milan Y veis que no tengo ya A Ibra Pero sí tengo A uno De verdad Uno de los icónicos Del Milan Tenemos a Filippo Inzaghi Y también tenemos Por aquí A Gattuso Vale He fichado los dos Porque no los he probado Tampoco este año Con Inzaghi Si hice vídeo hace años En FIFA 14 Hice hasta un montaje con él Y nada Vamos a ver qué tal Funcionan estos dos Vaya Básicamente quería hacerlo Por cambiar un poco Qué bonito Inzaghi Por favor Lo malo de Inzaghi A ver que tiene 4 O sea 4 digo yo Sí casi 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 tiene 4 Tiene 13 skills Que bueno Este año algo puedes hacer Chuta tal cual Chicos Estaba En alternativo Me cago en Eso es En el PS Hubiera marcado gol Madre mía La jugada Qué desperdiciado Ay la hostia No me había dado cuenta Madre Qué buena Inzaghi Chuta Inzaghi Tal cual No Muy alto Sepchenko Uff Vaya parada Uff Un gol olímpico Con Pirlo Dios Por favor Mira 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 Qué hueco Esto es lo que hacéis vosotros Y porque a mí no me sale No lo entiendo tío Eso es lo que me mandáis Tío A mí no me sale Enseñadme Yo qué sé Un tutorial Voy a hacer un directo Intentándolo No O sea No hacía falta No hacía falta El penalti Fállalo Si quieres Me da igual Exactamente No pasa nada Ay la bella hostia No Yo lo he tirado Los panencas Chicos Yo no quiero marcar Así de penalti A ver Lo que pasa Que claro Me has parado Dos A ver Está feo Ay vaya mierda De gol Hombre No 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 Es que Es que lo descarto Es que lo descarto Lo voy a descartar Te voy a descartar Caca Te voy a descartar Me ha hecho La de Nani Me ha hecho La de Nani Con Ronaldo Me la ha hecho Igual La madre Que lo Vamos Pirlo Yo regateo Con Zambrota Sin problema Es que Ojo con Zambrota De poca broma Sevchenko Ay madre mía Ryan Chiquitín ¿Qué te ha pasado? Que bonito Lo hace Pirlo Debería haber seguido Joder Ojo eh Ojo eh La liada No se que Intendo Marca El golazo De Infagi No Que le ha fallado Que dices Que le ha fallado Pero que eres caca Ahora Eres caca Eres igual de malo Que caca Grande Y acaba el partido Chicos Espero que os haya gustado Tanto como a mi Jugar De verdad A mi lo he pasado Genial Tanto Con vosotros Ahí en Twitch Como aquí De verdad Increíble Me encanta Hacer este tipo De videos Me lo paso bien Jugando a FIFA Haciendo esto Así que De verdad Si os gusta este tipo De videos Apoyadlo Y decidme Lo que os he dicho Antes Por tridentes Y demás Y nada Chicos De verdad Espero que lo apoyéis Mucho Que os haya gustado Y nada Yo me despido Me voy Adiós